Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Hola? ¿Qué pasa? Amigos míos. Ya estoy en la zona, ¿eh? ¿Dónde estás? Estoy en... A ver, vale, sí. G15. ¿Eh? ¿Mapita va? G15. Timidito. Toque timido al mapa, por si acaso. Mira, chavales, vamos a empezar a hacernos ya el starter. ¿Por dónde estáis? Por... F8. O sea, F18, creo. Muy fresco. Me quiero hacer un saco, pero ya. No me digas que se me va a tirar un lobo ya. Se me va a tirar un lobo ya. Odio el rus. Odio el rus, bro. Odio el rus. ¿También sube la rampa el lobo? Tengo una chava a pillar tela en el cactus. Yo estoy pillando aquí de costura. Ah, mira. Un satchel. Ya tenemos para la idea. Fresco. Muy fresco. Ya está, chavales. Ya está. Ya está. Ya está. Eh, ¿por dónde estás tú? ¿Has dicho? En la antena. Estoy aquí pillando barriles como un condenado. Madre mía. Están poniendo ahí signos, tío. Con los cohetes espaciales, eso. Vale, voy a empezar a reciclar. Me dejaré cuerdas. Me quiero hacer una ballestita. Vente para la orilla ya, Neylan. Amigo mío. Tengo para darte un pantalón ahora. Nice. Venga, dame otro satchel aquí. Uy. Uy. Eh, hazte un armario. ¿Cuánta madera tienes? 1.400, 1.500. Vale. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar, chavales. Compañero. Tengo uno de lanta aquí con arco. Pues vente, vente, vente. Que no tengo mucho para cerrar esto, ven. Oh, con lanza. Ven, ven, ven. Dame tus materiales, bro. Que nos quitan todo. Es el 2x1, el tuyo. Sí, sí. Corre, vente. Que nos quitan todo, bro. No quiero... Quiero plantarme ya, ¿sabes? Tírame los materiales. Entra. Te meto dentro de los materiales. Venga, va. Me tengo que cerrar. ¿No tienes piedra? No. Te da antes de todo. Vale. Tengo dos cuerdas, ten, si quieres. Y comida. Vale. Vete si quieres. Vale. En una de estas tiro el satchel. Sí, Pepe. Vale, voy a hacer... Si me traes 300 de madera, hago caja y level 1 y no hacemos ballastar neiland, porfa. Eh, te puedes... Amigo mío, sé que te estoy pidiendo muchas cosas. Pero es necesario. ¿Puedes traerte alguna mena de metal? Y una de piedra para hacer un par de hornos. Yo es que estoy aquí crafteando, ¿eh? No creas que estoy bagueando, compañero. Bueno, un poquito bajo si quieres, ¿eh? También es verdad. Es que... Pero tú eres mi niñata. Uh. Ya tenemos pa' un horno. Si te traes la madera... Ahora usa la piedra. Y ahora le metemos un par de menas. GG. Voy a ir haciendo las dos... Tira usted esta. El problema que vamos a tener aquí va a ser la mena, me da a mí, ¿no? ¿Dónde estoy? No encuentro nada. A ver si pillo un árbol o dos luego que tú vienes. Aunque voy crafteando las dos ballastas. Una vez tengamos el hornete quemando metal, aunque sea, ¿sabes? Hacernos lo antes posible puertas de chapa. Porque aquí en cuanto calentemos a uno viene y nos raidea. Pues ya te llevo. Oh, uh. Compañero, vente pa' aquí si quieres. ¿Qué tienes? ¿Y hay cosas? Ballesta. Dos tarjetas blue, rat, refinería. ¿Dos tarjetas zules? Sí, refinería. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Vente, vente, vente. Uh, tier 2. Lo que pasa es que... Hostia. Bro, intenta que no vaya nadie pa' allá y te quite las cosas. Que eso nos viene de lujo, ¿eh? Y la tier 2, ¿qué dices? ¿Se puede coger o no? Eh, no, porque hay armario. ¿Y el armario está detrás de... ¿Sabes dónde? No sé, es que el núcleo no está abierto. Pues el serve está lleno y con cola, chavales. Lleno y con cola. Muy fresquito. O sea que... PvP vamos a tener. Lo que pasa es que, claro, la peña va... Imaginaros. Habrá algún tío como nosotros, pero la peña va full. Hostia, pues... No quiero imaginar lo que hay dentro, ¿eh? ¿Eres tú? ¿Dó afuera? ¡Hala! Revolve y todo, Neylan. ¿Neylan? ¿Dónde has entrado tú? Sí, por aquí. Ya cogiendo cosas. Ah, vale. Sí, aquí. Y luego por aquí atrás. Si viene por aquí... Fertilizante. Hostia, buzos pa' irnos a la Petro, bro. Hostia, es que viene bien. Mira, vente, vente. Hostia, la tierra, hermano. Aquí arriba hay más que otras, ¿eh? Yo me había dado un viaje, ¿eh? Has subido ya tú. No, no, no. Ahora lo miro. Cóge lo más bueno y vente. Vamos a ir dando viajes, tío. Hostia. Bueno, he crasteado una. Ahora he crasteado otra. Ah, vale, vale. Hostia, cómo nos viene eso. Ay, esa puerta... Hay que hacer lo que sea por petarla, ¿eh? Hostia, ¿tú sabes el levantón que no han pegado con eso? Pues ya ves. Hasta Rebo tenemos ya, mamá. Muy fresquito. Ahí da. Yo tengo dos aquí, en la caja. Y esta puerta, ¿dónde da? Esta puerta que pinta aquí. Bro, el armario es ese. O sea, detrás de esa puerta de garaje... Sí. Mira, aquí... ¡Oh, once de vida! ¡Oh, qué me macho ilusionito, tío! De HQ no está en decay, ¿eh? No, pero mira aquí. Si petamos esta de chapa, luego aquí habrá otra de chapa. ¿No? No sé, tío. El núcleo es esto. Hostia, eh... ¡Oh, cabrón! ¡Oye! No creo, ¿no? Que picando este cimiento estemos dentro, ¿no? A ver... Había un cimiento alto, ¿eh? Por eso. Estos son nacimientos altos. Estos son altos. Todos son altos. Estos no creo. A ver, bunker no es. Yo creo que no, que están altos por el terreno ya. Sí, están altos por el terreno. Sí, sí, sí. Pero... De HQ no está en decay, está de metal. ¿Y detrás qué hay? Si petamos esto, sí que entramos a esto de piedra. Que hay como aquí... Como pa' coche o algo. Pero no sé si va a traer la pena. ¿Hay alguien? ¡Uh! Estos están llenos de metal, bro. ¿Los hornos? Uno, sí, tenía metal. Ah, pues no me había fijado. ¡Uh, tierdo aquí en la caja! ¡Desgraciado! ¡Uno tierdo! ¿Cómo no lo has visto? No, 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 no. Me voy. Me voy. Ya está. ¡Uy, P! ¡Uy, P! ¡Uy, P! Hostia, qué alegría empezar así. ¡Uy! La letilla me la llevo. Pa' ir mano a Petro a hacer counter. Bro, que no nos maten, ¿eh? Vamos, juntos. Tienes que tener cuidado con el del semi. Sí, sí. Vamos juntos, bro. Ya está. ¡Mama! Oye, esta casa... Eh... Le voy a meter el sachero a la pared, ¿eh? Y es oca. Espérate, si no le metemos con machetes. Yo tengo una espada. Le metemos con full mele. ¿Tienes espada? Vamos a prendérnosla. Yo tengo una espada y he traído... ¿Cuchillas tienes? No, es lo malo. Vale, si no, es oca. Vamos a quemar a full. Vamos a buscar un poco de mena. Vale, voy a hacer dos codes, ¿vale? Bro, si no hacemos un par de filitas... Ya tenemos para prácticamente toda la tarde. Todas estas menas las he visto yo antes. Yo sabía que por aquí va a haber un poquito. Pero bueno. Vamos a seguir por ahí. A ver, los suyos tenéis ahí reserva. Que esté eso quemando, ¿sabes? Y no preocuparnos. ¿Le metemos esto ya? ¿Qué quieres? Vamos a darle al techo. Por ejemplo, con eoca. ¿Qué es más barato? ¿Un techo de madera o una pared de madera, chavales? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Hay escaleras de mano o algo para subirla? ¿Para qué? Vamos a meter la pared. Ah, vale. Echa que te da el techo. No, como has dicho, igual es lo mismo. Por la pared. Podría ser petado esta, ¿eh? Mete esa. No sé que tenga aquí. No tiene marco ahí. Es lo mismo. Ah, bueno, es verdad. Podría tener aquí... Es verdad. Bueno, da igual. Joder. Le quitan muy poco, ¿eh? Quita dos, dos, tres. Yo creo que era más rentable con machetes, ¿eh? Dos o tres, ¿sí? Bueno, vamos a gastar los cartuchos. Vamos a gastar los cartuchos y venimos con machetes. ¿No te quedan cartuchos? Uno. Lo quiero, pero lo quiero por si viene... Alguien, ¿no? Lo va a terminar de romper tú. Hola, Python. Hola, 300 de crás. Corre, corre. Corre, corre. Hola, dos sacheribincan. Uh, uh, uh. ¿Lleva las crás? Me da igual quién sea. Corre para la casa. Uh. Hostia, que no puede ser, tío. No puede ser. O te salen las cosas súper mal en Roo o te pasa esto, bro. O te pasa esto. Mamá. Esa casa de mierda, tío. Mamá. Ya tenemos tres sacheres y una vincan, bro. 644 es el cráter. ¿Ha quedado algo? Yo creo que no. Es que no vea tampoco muy bien los cartuchos. No, no se ven nada, tío. Voy pa' allá. Madre mía, tío. ¿Sabes por qué les pasa esto? Por flojo. Por flojo, hermano. Pues no ponen las paredes de piedra, tío. No, creo que... En la armadera tienen gorritas, eh. Creo que no hay nada. Toma, pa' que te acuerdes de mí. ¿Nos hacemos la casa? ¿Qué quieres? Pues voy a pillar madera. Cógete tú también. Vamos a pillar madera. ¿Cuánta madera llevas tú, Neylan? Eh... Que hay cuatro árboles. 4.500. Pero yo me voy a ir pa' casa ya con esto. Dame lo que tengas, que me voy a venir con la piedra y voy a empezar a hacer la main. Cómo me voy a ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vámonos, nos traemos un buen inventario Y después sacamos La roja Tengo un MP5 aquí ¿La ha matado? Vamos a darle caza, varios Vamos juntos, por aquí varios Me está looteando, creo que es solo uno ¿Era bueno con el MP5 O te ha tardado en matarte? No, no, no Lo veo, lo veo Le he dado dos Me ha matado, tío Le he dado dos Es que no veía bien Le he dado dos, ¿eh? Bueno Pues sí dispara bien, sí Le he dado dos, tío Pues gg Garrido va de lleno para E Te lo marco Sí, sí, lo he visto Cuarto Buena Es de la base grande, ¿eh? Se ha pegado a kill Pilla lo que sea Y vete para la orilla Va por aquí uno, ¿eh? Por aquí delante va uno Tengo aquí un tío Que me ha litado la ropa F14, F13, por ahí O sea, F14, F15, que tío ¿Ciencio? Creo Con ballesta, tío Está con ballesta No quiero disparar, tío Me va a disparar ¿Tienes otro ahí en el árbol? Sí, sí, ese es con ballesta Yo quiero matar al de adentro Se le ha cargado el de adentro Al de la ballesta No Le da cuatro Muerto, muerto el Tommy Tengo tonso 12 misiles 12 misiles Vení, vení Estoy entrando 12 misiles y MDLR Me voy Con esto raideamos, bro 12 misiles Ay, ay, ay Ay, que me mareo Buah, con esto raideamos, bro Y el aparatillo también lo lleva, eh Y el tío, eh ¿Es a vosotros? A mí sí Pues yo me voy ya nadando, bro Pa' casa Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Gracias por ver no